Hola, hola Marlon, ¿qué tal? Buenas tardes en Barranca Bermeja, saludo para usted igualmente para todos los televidentes de Enlace Televisión, Enlace Noticias. Estoy en Francia, en Saint-Denis, muy cerca a París, a pocos kilómetros, y a mi espalda el Estadio Nacional de Francia, donde este domingo esperan celebrar el título de la Copa del Mundo Rusia 2018. Les cuento que ya se están preparando para esta celebración, pues bueno, le apuestan a ser campeones, están convencidos, sueñan con ser campeones, de esta Copa del Mundo, hablo de los franceses, que enfrentarán a Croacia en la gran final. El partido del día lunes, del día martes mejor, pues Francia aseguró la clasificación frente a Bélgica, y ayer día miércoles, pues Croacia para muchos dio la sorpresa y ha vencido a Inglaterra dos goles por uno en tiempo extra. Este es el Estadio Nacional de Francia, se inauguró en el año 1998 con un partido amistoso entre Francia y España, ganó un gol por cero la selección local, adiós, ganó un gol por cero la selección de Francia frente a España, gol de Zinedine Zidane, marcó el primer gol en este estadio al minuto 20, y recordemos que en el mes de marzo, el día 23, Colombia jugó amistoso frente a Francia, previo al Mundial. Francia ganaba dos goles por cero y al final terminó la selección Colombia ganando, triunfando, tres goles por dos, goles de Muriel, goles de Falcao y goles de Juan Fernando Quintero. Seguramente ya muchos dirán hoy, bueno, de qué sirve esto si Colombia quedó eliminado en octavos y Francia hoy está en la final, pero servirá para la historia que Colombia aquí le ganó a Francia en este, el Estadio Nacional de este país, la casa de la selección francesa. Seguiremos muy atentos amigos entonces de esta fiesta mundialista, previo, recuerden, el sábado partido por el tercer y cuarto puesto entre Bélgica e Inglaterra, ese partido es nueve de la mañana, y el domingo la gran final Francia frente a Croacia, diez de la mañana, hora de nuestro país. Un abrazo para todos, con mucho gusto. Para Enlaces Noticias, Ariel Quiseno Mendoza. Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión del Mundial Rusia 2018 con el patrocinio de